¿Por qué te apresan? Voy a hablar con nosotros Probala a la esposa Probala a la esposa Hermano Una pregunta Te maltrataron ¿Todo bien? Es la robada de acá Es la robada de la esposa Primo, ¿por qué la orden de arresto en tu contra? Yo soy inocente, patrón ¿De qué te acusas? Yo no violaba a nadie ni nada ¿Quién te acusa? ¿Quién te acusa? A mí, yo no sé A mí me agarraron y de todo Yo concho y de todo mi motor Yo trabajo y de todo Yo quiero que le metan Asunto a ese expediente Porque yo no he hecho nada Yo soy inocente Mi nombre es Carlos Alexander Concepción ¿Dónde es tu concho? Yo, yo concho aquí en el pueblo Yo soy de Villahermosa ¿Pueden comprobar eso? Yo me diante hacia lo malo Pero yo estoy quitado de todo ¿Qué tiempo tú tienes? ¿Qué tiempo tú tienes quitado? ¿Qué tiempo tú tienes quitado? Yo tengo pila de tiempo, Gustavo Yo soy un chamo que es inocente y de todo Yo quiero que lo suban para todos los lados Lo que estoy diciendo por la cámara Que yo soy inocente de lo que me están acusando Yo tengo mi mujer y de todo, yo trabajo ¿Pero tú sabes de qué menor te hablan? No, yo no sé de qué me están hablando A mí lo que me enseñan una foto fue a mí, ya Eso nada más, patrón Está bien, man Ok, igual